Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, niña Tamaris? Muy bien, gracias a Dios. Eso es bueno, eso es bueno, en la lucha, ¿verdad? Así es. Se nos puso un poquito delicadito, don Omar, ¿no? Sí, fíjense que eso de las pastillas, eso es tremendo, porque aquí tiene que estar en silencio todo, porque a él le molesta la bulla, no puedo lavar trastes porque el cuarto queda a la parte... ¿Y cómo hacen para comer? Tienen que comprar desechables. Como yo no como. ¡Ah, vaya! Como él no come no hay problema. Trato de hacerlo más tranquilo todo. No me come, tío. Sí, él no come. Ahorita yo no comino nada, ningún bocado, nada. Fue en ayunas. Sí. Nomás tomo los medicamentos. Bueno, aparte de eso, que ahorita me está matando una infección. Ah, de verdad. Ayer fui al hospital a hacerme los cambios, los cambios de la sonda y las bolsas y todo eso. Si usted puede ver. Ah, sí, esta nueva. Tienes razón. Esta nueva. Es verdad. Sí. Tengo la infección, me dieron una cipropsicinina. Ajá. Y este, eso también me está doliendo mucho. ¡Ay, no! Y... Es infección de las vías urinarias. Sí, a la infección de las vías urinarias. Por mucho estar sonda. ¡Ay, no! Sí. Y entonces, el otro medicamento, que es la pregabalina. Sí. En el video, alguien mencionó que el seguro daba una que se llama pergambantina. Ajá. Esa sí, ya me la han... Allí le pueden mostrar, tengo como mil pastillas de esas, de la pergambantina. No me hacen a mí el mismo efecto que la pregabalina. De verdad. Dicen que es la misma, pero no. Vaya, hay un ardor que yo siento, yo expliqué en el video, un ardor y el dolor. Sí. Entonces, la pergambantina me quita el dolor, pero no el ardor. ¡Ay! Y en cambio, la pregabalina me quita las dos cosas, el ardor y el dolor. Sí. Y entonces, y también, este, no me da apetito, no como, pues. Sí, sí. Hasta que tomo el medicamento, entonces, sí, ya me da, ya, ya como. Ya se activa, digamos. Ya me activo. Ya me activo. Está desactivado. Me mueva. Así como me desactivo yo, que les estaba contando también. Sí, no. Eso de medicamento, es triste, porque como él dice, no come. Y solo, como que no hay nadie. O sea, él pasa bien activo. Si usted ve el modelo, es diferente. Sí. Así pasa todo el día. Ellos no pueden toser. El niño pequeño cuando habla y él se molesta. ¿Por qué no tienes pastillas? Aquel día, porque... Porque no puede estar sin pastillas. Aquel día, porque... Porque les decía en la mañana, me había tomado las... Sí. Pastillas últimas. Sí, sí. Ahora no. Ahora me dan sin ninguna. Ahora este día sin ninguna pastilla. Sin medicamento. Sí. Ajá. Y es cosa de que cada tres días, pues cada tres días, cada tres días, cada tres días. Sí. Es algo complicado. Sí, es complicado. Sí. Sí. Ya nos ha tocado ir a vender las botellas. Ajá. Y directo. Me voy yo para la farmacia. Sí. Para eso. Y les digo, pero y la comida, pero... Eso es más importante. Ya luego que él tiene pastillas, ya pues ya vemos cómo nos reduzcamos. Sí. Pero eso no puede faltar. En esta casa es el pan de cada día. Sus pastillas. Sí. Nomás se levantan las pastillas. Y de ahí, el día ya es normal. Pero media vez, no. No. Eso es tremendo. Ellos, como les digo, no pueden pero ni mover una silla. Porque todo, todo, todo le molesta. Todito le molesta. Y dice que está metido en un balde de agua hirviendo. Que siente bien duro todo el cuerpo. Realmente son indispensables. Sí. Tienes razón. Pueden ver allí, ¿no? No. Pueden tocar allí. No. Bien, bien así. Bien rígido. Ajá. Acá va. Y se le hacen como que solo, ¿ves? Ah, sí. Ellos solo se le mueven. Sí. A ver. Ahí se están moviendo las soluciones. Como que fueran espasmos. Sí. Sí. Y eso fue a raíz de la misma cirugía que le hicieron. Por los impactos de bala. A raíz de eso le surgió. Pero no fue así desde el principio. No lo decía la vez pasada, ¿verdad? No sentía esos síntomas en los primeros años. Quizás después de que. No, no. ¿Cómo no? O sea, los primeritos, primeros días, no, ¿verdad? Ya después, conforme fue pasando el tiempo, fue que me ve la doctora Flores en punter. Ajá. Y ella, yo para los espasmos solo tomaba el blacofeno. Ah, ya. Pero, le expliqué también que yo no puedo estar sin camisa. Sí. ¿Verdad? Con camisa. Con camisa no puedo estar. Con camisa no puedo estar. Sí. Yo siento que no tengo piel, ¿verdad? Ajá, correcto. Entonces, la doctora me dejó la pregabalina para esto. Porque aquí tengo yo la, 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 la. ¿Cómo se llama? Trastornado. Sensibilidad. Sí. Sí. Sí, sí. Pero la pregabalina era para eso. Ya. Pero yo sentía que me aflojaba los pies. Que me sentía mejor. Entonces, vino la doctora y me dijo, pues no, don Omar, me lo voy a dejar con pregabalina, ya me, o sea, y de por vida no, no le puedo dejar, no, no puede estar usted sin un genio. Sí. Sí, ella, ella fue que me dispuso eso. Entonces, fue que, que, que se me fue complicando más y más. Ajá. Este, la situación. Fue de punter, me dice. Sí, de punter. Ajá. Fue de punter. Yo de terapia. Alguien menciona en el video también, que este, ese con un par de terapias, fue logrado. Ajá. Y no hay nada para nuestro creador. Sí. Amén, no hay nada para nuestro creador, pero yo hice cinco años de terapia. Sí, es bastante. Y la terapia me sirvió para poderme sentar, porque yo así como estoy ahorita. Sí. Como estoy ahorita atendido así, así había quedado. Así permanecía. Así permanecía. Y en punter me, 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 me ayudaron bastante a. A poder sentarse, a incorporarse. A movilitar. ¿Y cómo hacía para comer entonces? Te dije que no podía ni comer. Ah, este. Solo así, con un brazo. Más o menos. Ajá. Era un caos total a la hora de bañarse. Pero imagínese que conforme ha ido pasando el tiempo, el doctor dijo que él se iba a ir conociendo el cuerpo. Cuando tenía que ir al baño. Y ahora ya todo es más práctico. Sí, claro. Sí, siempre hay que ayudarlo porque se va a bañar, hay que llevarle todo lo que necesita. Ajá. Tiene una silla, este, especial para eso. O sea, no especial, sino que es adecuada para eso. Sí, adecuada. Y la que tengo ahorita está, pero. La podemos ir a ver. Quebradísima. Mira, mira. A ver. Está quebradísima. Quebrada. La que ocupa para bañarse. Para bañarme. Esto está destruido. No sé cómo que me aguanta para irme a bañar. Ajá. Sí, aquí está, pero ya no. Ya no sirve. Eso sí ya no sirve. No tiene rodos. ¿Cómo se llama, mi hija? Valeros. 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 Aquí están los jóvenes. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Siempre bien. Siempre sonriente usted, ¿verdad, niña? Ajá. Pues aquí nos manda Kevin Blanco. Gracias. Dijo que quería verlos. Sí, aquí estamos. Siempre con ánimo. Sí, aquí ayudándole a su papá. Ayudándole a su papá. No es por nada, pero fíjese que me dijo Kevin Blanco. Mire, esos niños de repente necesitan comprar algo y no van a tener pichitas. Me dijo, denle 10 dólares cada uno. ¿Qué le parece? Bien, gracias. Aquí tiene 10 dólares. Muéstralos en cámara que ya se los dijeron. Aquí están. Vale. Dos de cinco. Gracias. Bueno. Le va a dar mucho gusto a él ver sus sonrisas de alegría. Sí. Recuérdeme su nombre, por favor. Christopher. Christopher. Christopher José Cruz Rodríguez. Bueno, Christopher, ¿qué le damos? ¿Y usted? Diego Fernández. Ah, don Diego. Aquí están sus 10 dólares, don Diego, también. Gracias, Kevin. Dios te lo pague. Sí, él me dijo. Yo también fui cipote, fui cipote. Me dijo, a veces quería comprarme algo y no tenía. Yo sé lo que se siente. Así es que me dijo, lléveles a los chicos ahí 10 dólares cada uno. Gracias. Para que se compren lo que quieran, una soda, lo que ellos necesiten. Sí. Yo voy a volver a salir. Sí. ¿A dónde va a ir? ¿A dónde va a ir, Ponte? El profe nos invitó a ir al Burger King. Ah. Cada quien va a pagar. Pero cada quien va a pagar su comida. Ajá. Entonces, esto voy a llevar. Él invita y yo se despaga. Ajá. Ahí salió el dicho. Bueno. ¿A usted no lo han invitado? No, no, no. Ah, bueno. Yo se lo voy a guardar. Ah, está bien, está bien. Sí, muchas gracias. Bueno, por nada. Ajá, veámosla así. Aquí están los títulos. Ah, en esa cita es la que se va a dejar. Ajá, por aquí es donde él tiene que despecar. Entonces, esto ya, o sea, le molesta mucho. ¿Alguna pieza le falta? Pues, no, realmente. O a menos que se, ¿cómo se dice? Se vuelva a... A reencauchar. Sí, a hacer todo de todo. Ajá. Que sirviera solo eso. ¿Y cuáles son los baleros que dice que le faltan a las dos? ¿Dónde están los baleros, Pé? Ah. ¿Dónde van los baleros? Son estas cosas. Sí. Si lo fijas, está todo oxidado. Sí, oxidado está. Ajá. O sea, la verdad es que cuesta, ¿no? Porque incluso esto está tapado. Para que no le entre el agua, pero igual. Ah, ya. Para que no se oxide. Porque lo usan para bañarse. Pero sí, ya está muy... Ya no camina y así. Sí, ya. Bueno. Y a usted le manda 60 dólares. Vamos a pedir a su esposa que nos ayude a hacer la entrega. Sí. Porque como ahora, por falta de personal... No. Va. Su esposa le va a hacer entrega, el asistente, va. Muy bien. 60 dólares. Gracias. Gracias. Si le quiere dar algunas palabras a don Kevin Blanco. Muchas gracias. Kevin Blanco, le agradecemos mucho. Dios le bendiga mucho y le multiplique, ¿verdad? Sí. Y tú, este... Sabe que bien cae el cabal en el momento adecuado. En el momento justo. En el momento justo, sí. Muy bueno. Así es. Como digo y lo repito, Dios hace que ustedes sientan en ese... En el corazón. Eh... Dar a la gente, imagínense, no nos conoce. Sí. Y tener ese corazón de decir, yo voy a dar. Yo le digo a mi esposo, es mejor dar que recibir. Así es. Yo quisiera, le digo, quizás por eso no tenemos, tener dinero y hacer eso. Sí. De decir, miren, yo quiero ayudar. Sí. Pero de verdad, de todo corazón, Dios le va a pagar. Bueno. Dios le va a multiplicar, le agradecemos de todo corazón. De acuerdo. Con Kevin no lo conocemos, pero le agradecemos mucho, mucho. Bueno. Hasta pronto, entonces. Bueno, saludos, bendiciones para todos. Adiós. Gracias. Gracias.